Ok, let's go Vamos a ver que pasa Wow, que te he dicho Esto es vanapero Ok, vamos a ver Vale, han pasado 60 minutos A ver si me da tiempo A llegar al otro Vale, ya está Completado, completado, completado Bien, creo que lo he completado Tengo suétano por aquí Creo que el desafío ya lo he completado ¡Vamos! 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 Sabe mal, tío ¡Vaya pana les he metido! ¡Vaya pana! ¡Vamos! ¡Vamos! Va a dejarlo a ver si lo sacan al pobre Sabe mal, sabe mal, tío Se lo juro que no sé jugar de killer Me entra la pena, tío Me entra mucha pena, tío O sea, me da una pena, tío El pobrecillo por ahí Buah, una muerto Pobrecillo Pobrecillo Están fallando las pruebas Que mal me sabe, tío ¡Es la última vez que te cuelgo! Ah, no, es la primera Ah, no, la segunda Vale, igual, es que los voy a dejar Ah, pero si aquí no han hecho nada, ¿no? Ah, vale Ah Y la otra, el otro que me saltaba Eh, uno se ha quitado la trampa, ¿eh? Joder Olé No sé si esta es la última Que colgo a este Pues sí Ah Ah Vamos a buscar la trampilla. Vamos a buscar la trampilla. Vamos a buscar la trampilla. Vamos a buscar la trampilla para que se saque más punticos. Vamos, hombre, venga, va. Soy el puto amo, tío. Vamos, clip de Bobby Dick ahora mismo. O sea, vamos, Twitch, estudio de vídeo.